¿Es único nombre o tenés otro nombre? No, tengo otro nombre. Loreley. Loreley? Ay, qué lindo nombre, me gusta. Luisana Loreley. Pocas veces lo he escuchado ese nombre. Sí, Lilo. ¿Y vos tenés un ojo? Eduardo, me pusieron igual que mi viejo. Ah, tu papá. Mi papá que está por ahí. ¿A mí no tu papá? Sí, me lo amo. Ah, bueno, no lo veo desde acá, no se ve por las luces. Sí, dijimos, vamos a almorzar y que quiero ir. Bueno, ¿y cómo lo conocés a Michael? ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo te registra ahí en el Rex fue esa vez? Siempre lo cuento, bueno, ya lo habrán escuchado. ¿Cómo no registrarla? La pregunta sería, al revés, ¿cómo no te hubiera registrado? Ya lo contaste, bueno. Pero hay una conductora rubia que está al mediodía, que siempre dice que el público se remue. Sí. No, fui al show a verlo y después la gente de Warner Brothers me invitaron a sacarme una foto y lo conocí, yo no hablaba inglés. Eso, ¿cómo se entendieron? Que mucho no podía hablar. Fui con mi hermana y con un compañero de trabajo. Nos sacamos una foto y él se acercó a uno de los productores y le dijo, por favor, traducile que me voy a casar con ella. ¿En serio? Que aunque no lo crea, que piensa que estoy loco, dijo, decirle que yo estuve con millones de mujeres, pero que nunca sentí nada cuando la vi. Extraordinario. No, es maravilloso. ¿Qué has dicho eso? Y yo le dije, contestale que todo el mundo se quiere casar conmigo. Está bien. Ella no se achicó a lo grande. Y contestale que todos los hombres que estuvieron conmigo se quisieron casar conmigo. ¿Ah, sí? Sí. Estuve haciendo una serie en Italia. Ah, yo leí algo de eso. En la RAI 1. Estuve viviendo seis meses en Roma y bueno, quería hablar italiano. Yo me canso leyendo los viajes que haces con tu bebé. Yo pienso que está en la Argentina, no, pero está en Canadá en ese momento. Y después pienso, está en Canadá, no. Ahora se fue a Italia. Con toda una gira en Australia. Y encima con Australia. Es un genio. En Australia, claro, hicieron una gira. Cuando estábamos antes de ingresar le dije, de verdad la felicité por el marido que tiene. A mí me encanta, es maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo canta? Ahora está en Australia. Estuvimos cinco semanas en Australia. Ah, sí. Que hizo la gira y ahora... Chicos, empecemos con esto. Se fue a Nueva Zelanda, hizo una semana de shows y ahora está en Nueva York. Vos lo acompañás mucho, ¿eh? Lo acompaño. Trato de, cuando no estoy trabajando, por eso es que también traté un poco de dejar un poco la televisión y tratar de hacer cine, de pasar un poco más de cine. Porque así puedo ser madre, acompañarlo a Mike y hacer lo que me gusta. que, bueno, que es actuar. Así que... Yo te quiero felicitar porque te vi... Ahí lo tengo, ahí estamos pasando momentos de tu trabajo. Ese es el video que hice. Fantástica. Fantástico. Ah, no, no, esto no es. No, ese es el video clip de Mike. Más alto al piso, por favor. Pasa ahí. Participe. Bueno, ahora voy a contar la historia. ¿Dónde viene? Ah, no, no, yo te digo una cosa, mirá. Después de Sinatra, la voz más linda, la de Michael Bublé. No sé qué opinarán ustedes. A mí me parece maravilloso, la voz pastosa. Lo tengo en el auto. ¿Lo tenés en el auto? Sí, sí, ya se lo tengo. Qué cantante. Ah, maravilloso. Decía a Luciana que lo que más me gusta es eso. Sí, claro. Que está tipo sin alma. Ah, sí, sí, sí. Si bien todo lo que hace es muy bueno. Sí, es muy bueno. Además es un showman. No, y tiene buen repertorio además. En septiembre tienen que venir todos. Sí. Vamos a ir. Yo ya le pedí. ¿Cómo se llama? En el Geo. Geo. Geo, Geo. Es un lío, pero bueno, vamos a ir igual. Pero bueno, tenés que ir. Me hubiera gustado más el Una Park, ¿no? Ya lo hizo. Sí, ya sé que lo hizo. Lo hizo el Láser del Mundo. Solo viene el Lula. Y quiere probar un poquito. Que es más grande, ¿no? En Geo es un poquito más grande. Es más grande, sí. ¿Qué vas a comentar recién cuando veíamos? Miraba el video y bueno, esa canción me la hizo llegar por alguien al segundo día que la escribió esa misma noche que me vio. Pero algunas palabras escribió de la canción y me dijo, quiero que sepas que esto va a ser un hit, me dijo. Qué winner. Y quiero que estés en el video conmigo, me dijo. No sé todavía bien la canción de que eso, o sea, no la terminó, pero me dio como, me mandó un papel escrito con la letra de lo que había escrito esa noche. Se mató. Se mató. Se mató. Es un chanta. Tiene algo argentino, evidentemente. Algo argentino. Como los argentos. Como los argentos. Como los argentos. Como coque argento. Qué personaje ese coque. Inolvidable hoy en día con las repeticiones. Qué bien están. Qué bien. Entonces a mí me interesa que siga contando. Claro, ¿cómo se concretó? ¿Cómo se concretó? Claro, porque hasta ahora ella dijo todo. Ahora viene lo mejor. ¿Cómo sigue la película? ¿Cómo se entendían? Te hago un resumen, un resumen, porque fue muy largo de muchos meses porque no hablaba inglés. Después, siempre con un traductor. Él tiene un seguridad. Ah, tiene. Que habla español. Que es venezolano. Y nos ayudaba. Íbamos al cine, se sentaba en el medio de los dos. Y hablábamos, decirle que, no sé qué. Decirle que, y así. Así por, no sé, dos meses. Bueno, con los viajes y todo se hizo muy largo. Y ese enorme. Ese, sí, José. Estaban los dos. José en el medio y ese enorme. Como que se veía. Y después pasó, no sé, como cuatro meses, una cosa así. Y me dijo, voy a Argentina, quiero conocer a tu familia, porque yo quiero que sepan que quiero algo en serio. Sí. Y bueno, yo, mi mamá no sabía, no sabía ni quién era, mi papá tampoco. Y vos, Koki, no sabías. Mi familia son todos italianos. Nos invitamos a Juan a la pelota. Y a él le gusta el hockey sobre hielo. Claro. Y nosotros le hicimos hacer, como que haga un par de goles, pero hizo goles. Él es canadiense, ¿no? Sí, canadiense. Y bueno, y esa noche lo pasé a buscar por el hotel. Lo llevé a mi casa de mis papás, porque yo vivía con mi mamá y mi papá. Y hicimos, estaba mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana, y dos amigos que hablaban en inglés. Ay, qué nervios. Y él vino con la seguridad que hablaba en inglés. Y todos sentados en la mesa. Y él dijo, bueno, yo quiero decirle a usted, al papá, que yo quiero en serio, la quiero su hija, me quiero casar, quiero tener hijos. Y yo, no, yo estaba como que no... ¿A todo esto con delay? ¿Por qué iba traducido? Claro, porque iba traducido. Y después, este... Qué hijo, nena, escuché bien. Después, este... Es maravilloso este juego. Es fantástico. Eso nunca lo conté. ¿Nunca lo ha contado? Qué gracioso. Y después, como que se dio todo muy natural, y se levantó, empezó a lavar los platos. Y nosotros lo mirábamos convenciendo... Yo sé que hace esas cosas, sí. Mirá algo, no sé, como no sabíamos qué hacer, estábamos todos... Que levantó la mesa, lavar los platos. Levantó la mesa, la bolsa, me fue a la cocina, empezó a dar los platos. La pregunta es, cuando fuiste al recital, antes de conocerlo, ¿te gustaba? ¿Sabías quién era? ¿Fuiste medio invitada? No, 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 yo me compré los tickets, porque yo toco el saxofón. Mirá. Y estaba tomando clases en ese momento, y mi profesor me había mandado... Todas las canciones de Michael Gugliel las escuchaba. Yo no sabía quién era, nunca había visto una foto de él, pero la música la escuchaba porque la tocaba. Y un día entró a una disquería a comprar discos, y estaba sonando él, y le digo a la chica, le digo, ¿sabés qué? Yo toco las canciones de él, de Michael Gugliel. Me dice, ah, ¿no tenés los discos? Yo no tenía un disco, solamente los demos que me daba el profesor para practicar. Me dice, cómprate todos los discos, porque te juro que no te vas a arrepentir. Bueno, y me compré los dos discos que había sacado en su momento. Y ahí fue la primera vez que lo viste. Y ahí fue la primera vez que vi la foto de él. ¿Y entonces? No, y me... No contestaste. Claro, exacto. Gracias, gracias, Oscar. Sí, me pareció lindo, pero no, no sé, no... Me pareció mucho más lindo en persona, la verdad. ¿Vos le pusiste un candado? ¿Cómo es eso? No, 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 no. Es un jean que tiene un candado que... Ah, bueno, bueno. Pero él tiene un humor... Tiene bastante humor. Tiene humor, ¿eh? Sí, tiene mucho humor. Porque dijo, no sabe lo que son las argentinas, dijo. Sí. Bueno, él dice que yo soy así como dura. ¿Eso dice? Dice que yo soy dura. Que soy argentina. Dice que todo el tiempo que él dice, no, yo me estoy casado con una argentina, que todo el mundo le dice, ¡Uy! No es lo mismo que una venezolana. Las argentinas. Las argentinas. Tengo escenas de terapia, chicos. Terapia 2, que estuvo fantástica. Yo creí que era esto que habíamos visto antes. Estuviste nominada, ¿eh? Sí. Sí, pero tenías una terna brava ahí, ¿eh? Sí. ¿Quién estaba? Bastante difícil. Vivian Eljaver. Eljaver, Luizana, en terapia 2 es, ¿no, chicos? Sí, en terapia 2. Julieta Silverberg estaba también, ¿no? Norma, Leandro. Norma, y la Busnelli, ¿no? Sí. Y Mirta, uy. Este, sí, fue difícil, pero... A ver, tengo la escena para verla y estaba fantástica. Una gran activista. Hay una paciente que la conocí en la guardia y nos hacían la quimio de las dos juntas. Estábamos una sentada al lado de la otra. Y... Se murió hace dos semanas. Y no sé por qué, pero no puedo hablar de esto con vos. No puedo hablar del miedo que tengo a morirme todo el tiempo. Sé que vas a empezar a preguntarme cómo me siento con eso, qué me pasa. Es como que en el fondo todo el tiempo me haces hablar de cosas que no puedo. No puedo. Estaba embarazada de seis meses. Así que me tenían que tapar un poco con la ropa. Con Ale Masi. Sí, con Ale Masi, que es un genio. Ya habían empezado a hablar con Mike, entonces. Sí, ya. ¿Y el venezolano se quedó afuera? ¿De dónde vivís? ¿Tu casa dónde está? En todos lados. Mi casa es donde está Mike. Y mi... Bueno, la verdad que tenemos una casa acá, en Canadá. Sí, salió. Y en Los Ángeles. Pero ahora con Noah es como mi casa es donde está Mike y lo sigo. Y él me sigue y me acompaña bastante. Viene mucho acá. Mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos vienen y me acompañan mucho. Pero cómo se han integrado. Qué hermosa historia. Es una historia maravillosa. Muy linda. Maravillosa. ¿Y a él le gusta Argentina? Sí, le gustó mucho, le gustó muchísimo. ¿Habrá algo en español? Muy poquito. Muy poquito. Habla español porque... Igual que yo inglés. Sí. Muy poquito. ¿Tiene amigos acá? Tiene amigos, sí. En el show del Luna, que nosotros lo vimos, él se refirió a eso. Se puso al público en un bolsillito. Es muy simpático. Muy, muy, muy. Y él dijo que ya era, al estar casado con ella, era mitad argentino, mitad canadiense. Mirá vos. Habló de los argentinos, ¿te acordás? Sí. Sí, 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 sí. Y se expresó muy bien, se lo entendía perfectamente. Sí, ¿en español lo hizo? Sí, es gracioso porque a veces hablando entre nosotros, conoce gente de acá que me los nombra y es gracioso para mí que él lo sepa porque él no mira tele cuando viene acá. ¿Y vos no los conoces? No, los que él nombra, sí, los conozco, pero digo, me parece extraño que él lo sabe porque él no mira en español tele. Siempre que viene cambia. ¿Y cómo viene la relación? ¿Cómo es que los conoce? No, no, porque los mira, a veces hace zapping y por ahí se acuerda, viste, pero de nombres que vos decís, pero ¿cómo se acuerda? Es que es gracioso. ¿Y la familia de él también te ha recibido así con tanto cariño? La familia de él es como mi familia. ¿Tiene más hermanas? Fue muy gracioso, si tiene dos hermanas mujeres, fue muy gracioso porque la primera vez que juntamos a las dos familias, ninguno, mi familia no habla inglés y la familia no habla español. Pero si vos lo ves de lejos, al papá, él con mi papá y se abrazan y se ríen, no sé de qué están hablando. Hay una frase que dice siempre mi vieja, que es, genios, genios, nada más. Genios. Genios, genios. Es el laburo que tiene el venezolano. No, 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 ahora, bueno, el seguridad no está con él, 24 horas, ya no, ahora ayudo yo bastante, pero sí, es muy gracioso porque parece que se conocen de toda la vida, mi mamá se abraza con la mamá. La abuela de Mike... ¿No ves que es algo, es para hacer una película, sí, es lo mismo, es para hacer una película hermosa, es para hacer una película, es maravilloso, un astro mundial como él, que venga aquí a la... que no ve los platos, es algo insólito. ¿Usted es un evangelista? Sí, cristiano. ¿Y él también? Sí, sí, creemos los dos en Dios. Ah, él también. Ajá, muy bien. Bueno, eso los une, claro. Así que, bueno, nada, sí, tenemos fe y creemos en Dios y... Disculpame que te pregunte tanto por él, pero que realmente es un astro mundial. No, sí, claro. A mí me encantaría. Todo el mundo me la pregunta. Bueno, que si te viene septiembre, ya lo vamos a comprometer, a ver, que venga, le ponemos al intérprete este venezolano.